... Muy buenas tardes a los oyentes de La Lusiérnaga en Colombia, en el exterior. Selvas y montañas del país, viernes con música, que trae Miguelito Valdés, que en 1937 se incorporó a la orquesta cubana Casino de la Playa. Aquí una versión de Guadalajara. Está en la línea Rocío Arias, porque algunos congresistas condenados por parapolítica ahora son noticia. Doña Rocío, ¿cómo le va? Aquí, un saludo para todos. Mi pecado fue no haber nacido en el Parque de la 93, doctor. Bueno, sí, pero... Y nada, los saludo a los doctores y a las doctoras. Sí. Y pues le cuento, doctor, que los doctores del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a los excongresistas Erick Morris, Taboada y Miguel de la Espriella, que a través de un medio de alta circulación le pidan perdón a la sociedad colombiana por haber utilizado sus curules para favorecer a quienes eran un poquito paramilitares. Ya, sí. Miguel de la Espriella y Erick Morris. Sí, doctor, si me alcanza a escuchar, doctor. Sí, señora, y mejor. Y si no piden perdón, doctor, la pregunta es qué pasa o qué. No, eso sí lo sé. Porque solo ellos pedirán perdón y el resto entonces no mamán, doctor. Qué pena que le hable así, pero... No, sí, yo sé. Si no piden perdón, entonces qué, doctor. Oiga, verdad, pero lo que está diciendo Rocío es cierto. ¿Por qué es exclusivo de esos dos y no de todas las personas que han sido condenadas por paramilitarismo? Es decir, ¿cuál es el elemento que hace la diferencia? Yo tampoco lo sé, yo pregunto. Una decisión del tribunal que los condenó en este caso, es posible que haya alguna rebaja y que esa rebaja implique el compromiso de pedir perdón. Ah, ok. Pero creo que es el tribunal el que toma la decisión al condenar a estos personajes por parapolítica, toma la decisión de exigirles ese perdón público. O sea, usted lo que dice es que... Pero, doctor, ¿uno debería pedir perdón sin rebajas? Qué pena a los doctores. Eso debe ser que porque pidió perdón rebajas y entonces, si no le dan rebajas, no piden perdón sabiendo uno que son un poquito culpables, doctores. Claro que estamos especulando. Sí, no, no estoy seguro que es que tenga la obligación... La sentencia. Sí, que tenga rebaja puede ser simplemente una pena accesoria. La pena de prisión y una pena accesoria puede ser la obligación de ofrecer disculpa en un medio de comunicación. Sí, pero si les exigen y ellos lo hacen, ¿a cambio de qué? ¿De algo? Digamos que sería entonces, Pascual, un elemento, no sé, discrecional, subjetivo... Para negociar. ...de quien impone la sentencia para negociar, ¿sí? Yo creo que sí. Sí, puede ser, puede ser. O puede ser simplemente parte de una pena accesoria, como le digo, una pena de prisión y esta pena al lado de pedir perdón público. Entonces un amigo mío, doctor, me tendría que pedir perdón, porque yo me esforcé cuando el gobernador de Antioquia me decía, Rocío, alísteme el zancocho, prepáreme la yuca, separe la pechuga, separe las piernitas, no me gusta la rabadilla. Bueno, doctor, y pensar que no le dices, uuuh, hace toda la vida que él iba a subir a tomar zancocho. Y mire, fue la una de las primeras que mandó guardar y hoy en día me saluda. Y muchos amigos han hablado contra él y han dicho verdades, doctor, y él todo, no le gusta, doctor, no le gusta. Bueno, señora, tranquila. ¿Qué hacemos ahí, doctor? Vamos a averiguar primero en qué consiste la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Quién no sabía eso, Pascual, que le ordenen a dos que están vinculados a parapolítica que pidan perdón público? Sí. Muy raro eso. Bueno, gracias, señora. Porque, ¿cómo le parece que con lo que está pasando en Colombia hay un pesimismo caminando sobre el proceso de paz? Pero vamos a llamar a Humberto de la Calle para que nos diga cómo han seguido las conversaciones de paz en La Habana. Don Humberto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor. Hoy buenas tardes, Hernán, para ti y para todos los colombianos. Gracias, señor. ¿Cómo va? Quiero advertir que aquí estamos conversando, hombre. Sí. A nombre del Gobierno Nacional y no a nombre de Simón ni de César Gaviria. Ah, ¿no? Porque como los Tafas dijeron que estas eran las negociaciones del gavirismo. Eso dijeron, sí. Eso dijeron ellos, yo digo lo contrario, hombre. Además, tengo que decir algo, lo que sea. Tengo que salir y ponerme bravo para que estos señores de la guerrilla no piensen que esto es un campamento de verano. No, no, no. ¿Qué más puedo hacer, hombre, enverrancarme? No, 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 no. Hernán, póngase usted en mi lugar, por Dios. Sí, sí. O mejor no. Así se evita los vaciadones de ese señor Iván Márquez. No vio cómo regañó al periodista de Caracol Televisión, hombre. Ah, también regañó, sí. Qué berraco, hombre, sí. Ese es en berraca cantando un villancico, hombre. Lo cierto, García Sábal, es que las conversaciones de paz me parece que están rodeadas de pesimismo. ¿No le parece? Da la sensación, doctor Peláez, de que ambas partes andan buscando pretexto para retirarse de la mesa. Sí, puede ser. Esa es la sensación que a uno le queda. Pero la guerrilla dijo todo lo contrario, ¿no? ¿Qué qué? La guerrilla dijo que no se iban a levantar de la mesa hasta encontrar un acuerdo con el gobierno. Pero antes habían dicho... No, 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 pero lo que pasa, doctor de la calle, es que ellos dijeron también que todo lo que propone usted, que encabeza la delegación del gobierno, dice que no. La pregunta del millón, doctor de la calle, ¿por qué motivo el gobierno Santos no puso como primer punto de las conversaciones hacer un cese al fuego bilateral? Porque tiene más importancia el primer punto que estamos tratando ahora. Mire la importancia que no hemos podido salir del hombre, de las tierras. Eso es lo más importante para el presidente. Porque los ceses al fuego en Colombia han sido siempre un problema y con las FARC no aportaban, sino que entorpecían los procesos. Imposible de verificar, eso se convertía en un asunto de mentiras permanentes. Este último. Y el otro problema, doctor Peláez, es que en Colombia la gente con lo que ha pasado en las negociaciones no le cree mucho al tema y un cese bilateral del fuego consistiría más o menos en convertir a toda Colombia en el Caguán. O sea, había que guardar al ejército entonces. Entonces hoy tenemos tres policías muertos en La Guajira. Sí, señor. Exacto. Tenemos a Jacobo y cinco guerrilleros más muertos en Tierra Alta, Córdoba. Eso, así es, hombre. Pero mire, yo les pido a todos los colombianos que tengan fe que eso va a salir adelante. Tarde o temprano, pero va a salir adelante. Dios lo diga. Muchas gracias, señor. Bueno, señor, mucho gusto. Espero que sí. Claudia. Señor. Tranquilícese porque... Ay, a veces cuesta tanto, doctor Peláez. Tengo un dato. El 6 de febrero, Samuel Moreno puede quedar libre porque su defensa... Ya son dos las fechas que usted me tiene aquí. Bueno, pero el 6 de febrero, ¿sabe por qué? La defensa dice que le hicieron los de la fiscalía doble imputación del mismo cargo y que eso no puede ser. Entonces, es un procedimiento equivocado y que tiene que quedar libre. Yo le quiero apostar que eso no va a pasar. Bueno, pues... Le tengo apuntadas dos fechas. La del 6 para Samuel Moreno y la del 8 para el exministro Zabas Fretel. Aquí no le apuestas. La de Zabas, le doy el beneficio de la duda, pero la de Samuel Moreno no estoy segura. No, no, no creo realmente. Es un dato. Y hace un momento dimos en el informativo de las cuatro la primera sentencia a uno de los responsables del atentado con el carro bombo a Caracol. Sí, sí, señor. Ese fue el señor que prestó el taller o el parqueadero para el montaje del carro. Se fue de 18 años. Sí, impresionante. Y los otros dos, que ya también saben quiénes son, imagino que se arriesgan a una sentencia superior, ¿no? Claro que sí. De manera, Pascual, ¿qué hacemos, hombre? De manera, Pascual, que este es un viernes muy aburrido por esas noticias tan malas. Sí, y le doy un último dato sobre guerrilleros y el enfrentamiento con el gobierno y con el Estado. Ayer dio unas cifras el ministro de Defensa diciendo que desde que comenzaron los diálogos con la guerrilla hay 845 guerrilleros, como llaman ellos, neutralizados, que significa o capturados o desmovilizados o dados de baja. 426 capturados, 320 se desmovilizaron y 99 murieron en combate. Hombre, no vaya, García Sábal. Cuando ayer hizo el lanzamiento de Colombia Piensa, en grande, en Santa Marta, muchos historiadores recordaron a Simón Bolívar. Porque fue el Bolívar, Bolívar el que dijo una vez, vengo a buscar la luz en Santa Marta. Y el señor Uribe también dijo, vengo a buscar la luz en Santa Marta. Pero la buscó en un cuartico chiquitico. Pero la buscó, señor. En un cuartico chiquitico. Bueno. Y ahí delante de cuatro gatos. No les digas. No, pero dicen, García Sábal, dicen que había 1500 personas. Eso dicen, sí, señor. En la Universidad Sergio Arboleda. Pero pues el cuartico... ¿Todos los uribistas? No, pues... Sí, claro, todos uribistas. Ahí hubo aplausos y aclamación permanente a Uribe. Incluso la gente estaba aburrida porque hablaron los supuestos precandidatos de ese movimiento. ¿Todos? Y todo el mundo quería ir a Uribe, sí. ¿A todos hablaron? Sí, dicen que Pacho Santos saludó al público a las 7 de la noche. Buenos días, Santa Marta. Bueno, está bien. Uribe seleccionó sus precandidatos. Sí, ¿cuáles son? No incluyó a la Forí. ¿No? No. Pero ahí estaba. Sí, pero no lo incluyó. Entonces, ¿quiénes son? Pero sí incluyó a Pachito Santos. Son Oscar Iván. Sí. Pachito. Pachito. Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo. Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo. ¿Ramos también? Marta Lucía Ramírez. No, no, no. Él dijo que no incluía a la Forí, que tampoco Marta Lucía Ramírez, que por cartel de César Ramírez aspiraba a ser candidato al Partido Conservador. Sí, pero eso se va a... Él hizo la selección solamente de los poquitos. Muy bien, Juan Luis. Se mejor es la Forí, ¿no? Así paga el diablo a quien bien le sirve. Deja la Forí. Ellos se van a ir juntando poco a poco. José Obdulio lo tengo en la línea. O a Solarte Nule. Ah. Porque ahora hablan de los contratos del famoso Ministerio de Defensa por... Será otra vez los misiles. Eh, don José Obdulio. Eh, bote. ¿Cuántos sumamos en mordidas en enero? ¿En el qué? A ver, no, que les respondo de primero. Ya te llamo, pote, voy a hablar por caracol. A ver. Sí. Mi querido Doc, mis queridos indiazos, reinitas y oyentes de este programa cultural y deportivo. Sí, señor. ¿Qué noticia nos tiene? Hicimos todo lo posible. ¿Para qué? Movimos todos los hilos, las cuerdas. Se hizo hasta lo imposible. ¿Para qué? Y Pascual se queda. Acabó de arreglar con caracol. ¿Y quién le contó? Se queda Pascual. Se queda. Y ahora mamarnos nosotros. Señor. Y no. Miren, señor. Ay, pues canto le agradecemos a Pascualito. Pascual. Pero mire, señor, ¿usted conoce contratos del Ministerio de Defensa? Mi querido Doc, unos inconscientes que no saben lo duro que es este contratista y que hablan a nombre de la ONG Transparencia Internacional. Sí. Se atrevieron a decir que los contratos del Ministerio de Defensa no han sido debidamente vigilados. No. Qué esperpante afirmación. O sea, eso es falso, pues. Qué falsedad, doctor. Qué ignominia. Si los inventores son los que han permitido que compremos esa bendición de misiles de Corea. Misiles. 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 Porque uno dice misil restrepo. Mire, señor. No importa que haya que meterlos a la nevera antes de lanzarlos, mi doc. ¿Ante de qué? Ah. Se acuerda que esos tienen que ser refrigerados. Esos que compraron tienen que ser refrigerados para poder lanzar. Neveras, pues. Equipos de refrigeración. Sí. Lo que pasa es que al enemigo se le termina cascando con un pedazo de hielo. Mentira. Ya sí. Es lo que se llama la guerra fría. No, no. Pero es que... Se ha... ¿Qué es ese ruido por allá? Ay, es el tonto este que se quedó. Se adiciona la compra de unas neveras. No les estoy echando vaina, risa loca. No. Todo tiene solución mientras se pueda robar. ¿Cómo? Te digo, mientras se pueda aportar, mi doc. Gracias, señor. Ustedes han hecho el cálculo de todo lo que se roba este cada vez que lo llamamos y está hablando con el pote y hablando de la mordida y eso. ¿Usted roba, señor? ¿Qué es lo que se llamara todos los días cuando uno lo pilla en la conversación? ¿Usted roba? El cálculo es el que le sacaron mamá del riñón. Mire. Mamá está puperada. Pero mire, usted roba, ¿no? No, mi doc, jamás. Lo único que le robo es el tiempo a la democracia. Por la democracia. Qué lindo. Qué lindo. Mamá está pensativa. Yo el otro día le dije, mamá está cabezona. Dijo, sí, estoy muy pensativa. Mamá está cabezona. Señor, más adelante para los oyentes vamos a tener una sección de poesía. Revive hoy la poesía, pero más adelante. Poesía tradicional. Y tengo la invitada para la poesía erótica, Pascual. ¿Ah, sí? Sí, pero más adelante. ¿Volvió? Sí, volvió ella. Pues es viernes. Entonces la gente le gusta. Por ejemplo, a la gente le gusta el humor. Sí hay. Ah, pero sí, sí. Entonces tenemos que buscarlo. No, yo creo que sí hay. El humor más divertido que tiene. Muy bien. De la radio. Y yo hablando en serio, ahora sí no lo sé. No, pero no vamos a escuchar la canción. Vamos a sacar un CD con este. Un CD con la aprentación. Ahora sí, prácticamente acabó la semana. ¿Y quiénes llegaron? ¿Quiénes? ¿Quiénes llegaron dónde? No, por eso. Ah, no, no. No, sino que esto fue en la casa de un caníbal. Sí. Sí, en la casa de un caníbal. Entonces llegó el caníbal allá. Y entonces es que yo he venido a pedir la mano de su hija. Y dice el papá caníbal, ¿se la envuelvo o es para comer acá? Que era un caníbal. Sí la cogió. Sí la cogió. Don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Risa Lojita. Un cordial saludo para su merced y para el señor director de este programa, el doctor Hernán Peláer Restrepo, que cumple años el pasado 30 de enero. Porque para mí yo le creo a Wikipedia. Él nació el 30 de enero. Vea, señor Don Pedro. Buenas tardes, maestro Gardicito. Qué gusto verlo los viernes. No, el gusto es mío, maestro. Debe ser que en la casa se aburren con usted y lo mandan para acá. ¿Gusta pasar a tomar una tacita de café? Bueno, mire, señor. Llego loco. Pase usted, ¿no? Después de usted, doña Florinda. Bueno, trajo humor. Sí, doctor Hernán Peláer Restrepo, primer director de la radio colombiana. Sirva este ágape para saludar también a don Alberto Piedraíta Pacheco, que está hoy de cumpleaños. Sí, señor, un saludo padre. El padrino de la radiodifusión en Colombia. Gran persona y gran señor, don Alberto. Y esta semana cumplió otra figura de la radio, que es el doctor Hernán Peláer Restrepo. ¿Otra? A ver si avance. Perdón, yo diciendo otra figura. No, ¿la qué figura? La figura. Que también cumplió años. El doctor Hernán Peláer. ¡Hombre! ¿El señor Francisco Adolo? Sí. Ah, ¿Francisco o Adolfo? Adolfo, perdónenme. Esa mamita para ti es la lonchera esa. No, 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 es Adolfo Francisco Adolo. Así empezó el otro. Van a quitar el puesto de director ahí, preciso. Se llama Adolfo Francisco Adolo. Ah, sí, señor, Adolfo Francisco Adolo. Terminemos la gestión social. ¿Cumple el mismo día del señor director? ¡Qué paradoja! ¿Mismo día? ¡Qué maravilla! Bueno, mire, ya terminó de saludar. Y para Claudita Morales, la hermana de Néstor, un cordial saludo también. ¿A qué? Para Claudita Morales, la mona del programa. Yo nunca he dicho la mona del programa. No, la mona del programa. La mona. La estarñita Claudia. Lo que pasa es que ya cuando va ya no nos trae mamona. Esta semana va a traer mamona. Bueno, a ver, hombre. Para Alexandrita, la hermana del programa. Igualmente para... ¿La qué? Que es como la hermana del programa. Para... Esa, veterana, ¿no? Sí, para la nueva adquisición del doctor, la niña que se llama Jessica. Jessica. Bienvenida, Jessica. Ya sabe, ¿no? Jessica Cáceres. Señor, mire. Jessica Cáceres va a estar manejando el Twitter que es arroba la luciera. Y cuando no venga Viviana, ella le... Hoy, hoy, hoy. Cuando ella no venga Viviana, ella le va a manejar la polla al doctor. Por ejemplo, 2-1 gana Santa Fe. 3-1 gana Colombia. Colombia campeón del suramericano. Y 6-0 gana Nacional. Mire, señor. 4-0 gana Medellín. Pero hoy está cumpliendo años Santiago, el hijo de Loquillo. No. Santiago Flores. ¿Qué suceso? Bueno, mire, señor. Y Juanjo, ¿cuándo cumple? El 10, Dios mediante. El 10, Dios mediante. ¿10 de? De febrero. Y el 9, cumple Polilla, si le quieren mandar algo. Y el 11. A él, y el 11, mamá. Un cordial saludo. A ver, hombre. Para Daza, cordial saludo. Para Renjifo, para Lulú, para Vicky. La única mujer controla que tiene esta emisora. La básica. Para Vivianita. Que, oh, Pedrito, me montaron competencia para la de la polla del viejo. Bueno, y ahora sí saludemos a este gran comediante antioqueño que está a esta hora en sintonía. Vargas Vil. Ah, Vargas Vil. Para Risa Loca también. Para el Muelón Sánchez, yo, Pedrito, que me ruptor vino a la voz de Colombia. Ya estoy mamado en el impés. Y para ese gran columnista, qué bueno que no se haya ido. Héctor Abad, gracias por estar conmigo. Y de verdad, muchas gracias, saludos a Pascual. Ahí lo leemos de vez en cuando. Ahora sí, doctor, cuando quieras. No, ya, señor. Pero sabroso. Hoy iniciamos esta selección de chistes con un corresponsal permanente. De esos que ganan día 200 pesos cada vez que envían chistes. El Mono Sánchez, desde Cali, envía el siguiente chiste. Vene, que la mamá le dice al hijo, Oscar. Pero otro Oscar. Ah, sí. Ah, ya. Oscar, Oscar, por deciros. Ah, ok. Oscar. Ajá. Sí, mami. Usted ahora es vendedor ambulante. No, mamá. ¿Por qué? Y ese chito. Ay, mamá, me estoy cambiando. Ah, horario infantil. Muy lindo. Muy lindo. Sí, porque el niño estaba comiendo. Pascual y yo. Bueno, está de Pascual. No, no, no. Dijeron poesía erótica, ¿no? Sí, la gente no está adelante, pero todavía no es. No, si a Lambón le dijo un vecino al otro. Desde Transparencia Internacional advierten sobre riesgo de contratos en el Ministerio de Defensa. Desde allá. Hombre, tenemos un caso. Señora, me está llamando. Aló, señora. Ignacito. Sí. Mira, es que estás hablando del día del no carro. El 7 de febrero. Sí, señor, pero yo he tomado fotos de la polución en Bogotá. ¿Será que con un solo día se quita la polución o las medidas serán otras? No, no, yo creo que ayuda un poco y la gente toma conciencia. Es que tiene fotos, usted dice. Uy, Hernancito, mira, mi nieta ha tomado fotos, las ha puesto en el Twitter. ¿Y a qué horas toma fotos ella? Ella, en cualquier momento. Venga para acá. Señora. Pero tengo una invitación, Hernancito. ¿Cuál? Al próximo lunes 26 de... No, lunes 26, no, lunes 4. Lunes 4 de febrero. Es que las perras, cállense, ratito. Las perras los viernes se alborotan. Sí, ¿y qué pasa el 4? Y víspera quincena ayer, imagínate. Señora. Pascualito, ¿será que de un grito callas estas perras? Bueno, mire, señor... No, usted, señora, que las tiene al lado, me da pena con ellas. No, es que ya te reconoce en la voz. Bueno, señora, el 4 de febrero, ¿qué? Mira, Hernancito, el 4 de febrero a las 7 de la mañana van a inaugurar o van a entregar la entrega del puente vehicular de la calle 26 con carrera quinta. Ah. Bueno, era pues que no, ayer el IDU dijo que no. No, lo entregan el lunes. Pues el IDU está diciendo que sí, Claudita, ¿qué hacemos? No, está diciendo que sí porque como en febrero hay que pagar valorización, entonces, con su avena y su pitillo. Entonces, mire que sí hacemos cosas y pague. Entonces, hay que hacer eso. Pues calay sea efectivo, el carrito. Bueno, señora, lunes. Doña Pepita. Dime, Garnia Zabalito. Usted sufre de asma. ¿Asma? No, este rato me curé. ¿Se curó el asma? Sí, sí, pero desde chiquita con unas cosas biopáticas. ¿Sabía? Señora, mire. ¿Por qué tú sí sigues con el asma? Garnia Zabal, ¿por qué? Garnia Zabal, sí, hombre. Ya, señora. Es que Garnia Zabalito sí está marcado en el asma. Sí, ya. Mire, señora, gracias. Hay una pregunta. Volvió a hablar la holandesa que está en La Habana, ¿no? Habla el español perfecto. Pues sí. No tiene el más mínimo acento. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer, celebrarlo? No, sí, tiene un buen educador. Pero le dieron la entrevista en la BBC. ¿Usted oyó que la BBC... No, pues se lo digo con mucho respeto a Garnia Zabal, pero es que no sé qué quiere decir con eso. O sea, que la guerrilla aprendió harto. ¿Uno creía que ella hablaba así? No, no, que va, hombre, sí, es inteligentísima, divina, eso tiene todo el mundo descrestado. ¿Y qué dijo? Le dio una... Bueno, descrestado, sí, no. Bueno, eso pregúntale a los que van allá a cubrir y verás. Sí, tiene que ser porque la BBC le gastó tiempo. Bueno, la BBC se sentó con su corresponsal allá en Cuba, la entrevistó, le preguntó sobre su vida. Ya da mamera, literalmente, recordar que llegó aquí jovencita y con muchos sueños y qué tal. Lo único cierto es que ella asegura que llegó a Colombia a luchar contra el capitalismo. Ajá, ¿no? Sí, yo me pregunto por qué no luchó contra el capitalismo en su país. Pero no, a ella se le ocurrió llegar aquí y unirse a las filas del grupo terrorista de las FARC. Adicional, pues, trataron de insistirle en el tema que se ha especulado. Revista Semana lo publicó sobre su participación en hechos terroristas y frente a eso sí se hizo la pendeja. Dijo Miguel Ángel Bastenier en el Twitter sobre Tanja, que habla muy bien pero que no sabe lo que dice. Óyame, Pascual. Sí. Le buscaron rapidito el reemplazo a Mónica de Greif, ¿no? Sí, un hombre que viene de dirigir una empresa de carbón, ya está listo, se llama Fernando Gómez Franco. Entonces, entrará a manejar la empresa de energía de Bogotá. Viene de la compañía de carbones del oriente y que ha sido asesor en temas de regulación de energía también. Ya, está en la línea el procurador porque el famoso programa de Serromatoso, pues, ahí lo extendieron y ahí seguimos y ya se quedó así. Procurador, ¿cómo le va? Buenas tardes, periodista. Sí. Así al pecador de Pascual no le guste, en aras del interés colectivo, la procuraduría emitirá un concepto sobre la singular renovación del contrato de Serromatoso. De pronto coincido con Sandrita, la señora Contralora. Sandrita, le dice usted. Sandrita, cariñosamente, sí, señora. Coincidimos en que muy echarri como que nos tumbaron. ¿Pero qué puede pasar, García Sábal? ¿Descalifican el contrato o qué? No, pues pueden hacerle proceso disciplinario a quienes lo firmaron. Pero ya Serromatoso lo tiene firmado. Ah, sí. No, pero le pueden hacer proceso disciplinario y pueden solicitar ante el contencioso la nulidad del mismo. Y la pregunta del procurador tiene que ver específicamente en por qué se dio la oportunidad de que ese contrato se pueda ampliar desde 2029 hasta 2044. Recordemos que se firmó hasta 2029 y se dijo puede ir hasta el 44 si hacen unas ampliaciones y unas obras ahí. Lo que dice el procurador es por qué está esa posibilidad si todavía no se puede mirar en este momento cómo van a cumplir el contrato hasta 2029. O sea, no le regalemos hasta el 44 hasta que no cumplan lo que tienen que cumplir hasta el 29, es lo que dice la procuraduría. Señor Vargas Rincón, le voy a hacer una pregunta ahora que hablaba el procurador. ¿Usted es de la rosca del procurador, de los afectos de él? Buenas tardes. ¿El consejo de Estado? Sí, presidente. Yo soy de Ramiriquí, señora la señora. Sí, me loco, pero... Hola, magistrado. Reinitas, buenas tardes. ¿Usted es de los afectos del procurador? ¿Cuándo se pasan por aquí? Vieron que ustedes empezaron a imitarme y salí ayer y mojé prensa como no lo había hecho nadie, es de Ramiriquí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque yo soy de Ramiriquí, no sé si ya les había dicho. Sí, sí, ya nos dijo, sí. Ese jovencito de Medellín, ese tal Pascual, dijo que yo pertenecía a la rosca del doctor procurador Ordóñez. ¿Y es mentira o es? Yo lo único que he comido son roscones de Ramiriquí, no sé si les dije que soy de allá. Sí, ya. Usted fue su magistrado auxiliar y supuestamente el procurador Ordóñez hizo fuerza para que usted fuera magistrado titular del Consejo de Estado. Ay, hija, ¿cómo hay de sapo en esta vida? No, o sea... Los rayos matando vaquitas por aquí en Boyacá. De resto, son las únicas roscas que yo conozco, doctor. Yo no sé nada, ni siquiera sé de rosca, Monsalve. Ya, gracias. Muy amable, señor. Yo le conté que estuve en el Palacio de Justicia. Sí. Y estábamos ahí jugando bingo M21, N19. Cuando llegué, se metieron unos señores, M19. Yo dije bingo, no, era que se habían tomado el palacio. Hagan preguntas. No, no, ya, gracias. Vuelvan a atravesar idiomas. No, ya, sí. Le dije yo aquí algo. Espérame, porque... García Sábal, hay que aclarar que la América de Cali no ha salido aún de la lista Clinton. Y le falta rato. ¿Cuánto? Pero ya presentaron la documentación. Apenas terminaron ayer de entregar toda la documentación ante la OFAC. Sí. Que es la entidad que maneja la lista Clinton. Pero eso es ante la Embajada Gringa. Eso es ante la Embajada Gringa, OFAC. Esos papeles tienen que ir a revisión serena en Washington. ¿Cuántos meses se demora? Pues en el caso de Cortuloá se demoraron como ocho meses. Uy, bueno, pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿todavía no ha salido? No, todavía no ha salido. El que puede salir es el que esperar y no pueden ensillar antes de traer las bestias. El que sí puede salir es el Pereira porque no le paga la DIAN, ¿no? No, es que no le pague. Es que uno tiene la fórmula para pagar como que es muy berraca. Bueno, mire, señor. Rápidamente, un apunte, pero tiene que ser sobre el humo. No, así de una. Que una mujer que fue donde una divina. Entonces le dice a la divina, acá en las cartas dice que será viuda muy pronto. Y no, sí, yo sé eso. Necesito a ver si soy absuelto. Ah, vean, vean. Bueno, Hernán, antes una inquietud de los periodistas. Ah, doctor Peláez se dice. Bueno, ¿qué? Se han quejado por la actitud asumida del alcalde de Sopor, Ricardo Jerónimo Valderrama. Han intentado dialogar luego de la noticia que se conoció de que fue rescatada una bebé de tres meses mientras que encontraron a su mamá muerta por varias heridas de arma blanca. Lo cierto es que los periodistas se comunican con el señor Valderrama. Él contesta el teléfono y cuelga. Cuando se le llama nuevamente, contesta a un asistente y dice que ese teléfono no es del alcalde y cuelga de nuevo. Así es muy difícil que los periodistas hagan su trabajo. A los colegas míos tan cómodos. Cojan un carro y van hasta Sopor y se parquean en la casa del tipo. Ahora sí va a dar la cara. No, le toca ir allá a Sopor, tocar la puerta, a ver qué cuente. Porque por teléfono no lo van a conseguir. Y eso. Y de paso entran al parque de Sopor. Ah, sí. El Jaime Duque queda allá, doctor Peláez. Sí, y entonces. Bien, este chiste de doctor Peláez. A propósito, un cordial saludo al doctor William Quiroga, que es el que va a operar mañana a Orejitas, al compañero aquí de Caracas. Mucha suerte para Orejitas. En la clínica nueva, que lo han tratado muy bien. Muy alegre. Muy bien. Este chiste que lo envía Santiago, el hijo de Loquillo. Ah, también. Sí, señor. Santiago. El bebé tiene... Oye, está cumpliendo un año. Un año. Y está mandando chistes. Y está mandando chistes. Con ese papá tan creativo. Cierra comillas. Entre risas forzadas. Digo, grabadas. Oiga, el otro ha temado. Callate, Monsalve. Bueno, señor. Y el otro tonto se ría allá en Medellín. ¡Cerrame esos de Medellín! Cortos, pero sabrosos. El paciente ahí donde el psiquiatra, ¿no? ¿Están trasilbando? Espere, un momentico. Ah, no, es un paradero. Entonces, el paciente ahí donde el psiquiatra y el doctor, el psiquiatra viendo ahí las radiografías. Ah, era el médico el psiquiatra. Pero como desordenadito el médico, ¿no? No, no, no. Porque es muy fucha. Mira, señor. Aparecían las cartas de doña Lucrecia de Chemas. Voltea a mirar a Chemas Escaldán. Estoy mirándolo. No lo encontró, no lo encontró. No hay chiste. Hombre, don Pascual, yo operé a su hermano. ¿De verdad en qué le sacó? Digo, cuatro millones. Al ministro, digo, sí. Hay que operar rápido este atembajo. Que tiene plata como un berraco. ¿Qué le pasa, señor Pascual? Doctor, lo que pasa es que no levanto cabeza, me río solo, no hablo con la gente. Me hablan y no pongo atención. Parezco un tonto. ¿Qué tengo? Dijo, un Blackberry. ¿Ya? Excelente. Mire, espérame, porque tengo en la línea al ministro Alejandro Gaviria. Porque tiene una buena noticia. Van a vacunar 758 mil menores con vacuna contra hepatitis. Ministro, ¿cómo le va? Señor, buenas tardes con usted. ¿Cómo está usted? Buena noticia, hombre. Muy buena. Un saludo para todos. En especial para ese first show periodista, Pascual Gaviria. Y le solicitamos a todos los padres que se unan a nuestra campaña para vacunar a los fijos contra la hepatitis A, la triple viral, la fiebre amarilla y el neumococo. Ya, ya. Es importantísima esta noticia para que todos se pongan las pilas, todos los tres de familia. Pascual, mamá le manda a decir que ahora que se quedó un caracol, cambia ese carro. Así sea, por un segundazo que te va a quebrar. Bueno, estaremos vacunando a 758 mil niños y les recuerdo que esas vacunas son gratuitas, son completamente gratuitas, nada de pagar y si les cobran, nos llaman al ministerio. Me parece bien. Pascual, le vendo la comiseta nacional ahora que tiene. Pascual, me llamo ahorita. Lo cierto, Pascual, es que buena noticia. Casi 800 mil menores van a recibir, como dijo el ministro, gratuitamente estas vacunas, ¿no? Lo que yo no sé es las edades. Preguntémosle a la madre lactante, su niño ya fue vacunado, por ejemplo, de fiebre amarilla. Sí, ellos tienen una serie de vacunas a los tres, a los seis, a los nueve y al año. A los seis, no, hasta los seis. ¿A los seis? Estoy confundida, sí. Y al año se les vacuna con otra dosis fuerte, pero no me sé los nombres de las vacunas. Pobre niño. Es que no me prendo esos nombres. No, pero es que sí son un montón de vacunas. Sí, sí. Bueno, pero... Bueno, los perritos también hay que ponerles... Como le parece, estoy tratando. No, pero es verdad, es verdad, los gatos, yo tengo gatos, vacuna cada año, sí. Uy, oye, hasta que uno le pueda poner la penta. Espérame que está, esta sí es buena noticia. Ahí está Vargas Lleras. ¡Ministro! A ver, Hernán, ¿cómo vas, caray? A ver, el ministro, el ministro no arranca. ¡Vargalleras! Usted no puede escuchar. ¡Qué video, el video de los pacotes! Ya, hombre, ¿en qué va la adjudicación de las primeras? Las casas gratuitas. Bájale, bájale a esa vaina. Es que estábamos viendo aquí el videíto. Hola, ¿cómo les ha ido? Bien, señor. ¡Acerquen, acerquen! No, yo no sé manejar esta cara. No, pues caminando. ¡Caminando, caminando! ¡Mira, ministro! Las casas, ¿en qué van, hombre? Mañana en Pradera vaya el gobierno que presido, ¿no? No, no, que presido, no. ¿Adjudicará? ¿Cómo? No, bueno, está bien. Sí, adjudicará. Óyalo bien, adjudicará las primeras noventa y un viviendas gratis. Eso va a ser por sorteo, Pascual. Sí. Exacto. Ah. O sea, ya mañana se sabrá quiénes son las primeras familias que votarán por mí. ¿Cómo? Eh, digo, digo, perdón, tendrán casas que este pastuso me hizo perder la gas. Bueno, pero, ¿quién hace la selección de las familias? Mire, la selección la hace el Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia a través del programa Red Unidos. Red Unidos. Sí, señor, y ya estoy pensando en regalar otras cien mil casas. Bueno, con que entregue las primeras. Mire, eso no habla. Mire, oiga, este pastuso sí es más canso que... Bueno, bueno, señor, pero... Un colchón bajo el brazo, la... García Sábal, pero eso va a ser físico sorteo, ¿verdad? No, recuerde aquí, yo le expliqué cómo eran lo de las becas. A ver, viejo loco, ¿qué qué es? Que ganaban becas para estudiar en la universidad, pero tenían que pertenecer a Familias en Acción. Familias en Acción son casi cuatro millones de personas, no sé cuántas cabezas de familia, pueden ser ochocientas, un millón. Y allí están censados los que están estudiando, los que tienen que ir a la universidad. De la misma manera están censados los que no tienen vivienda propia. De allí sacan los que van a darles las viviendas del señor Vargas Lleres. ¿Voy a precisar las edades de las vacunas? Pero usted se me le da, no hay gracia. Ah, perdón, doctor Lleres. No, gracias, ministro. Y habló el ministro sobre la famosa reforma que quieren hacer para que los congresistas puedan ser ministros. Y dijo que claro que le gustaba. ¿Ah, sí? Y que tal vez él sea quien estrene esa reforma si se hace, a su medida, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Señor, gracias. ¿Cómo dice Pascual? Está calentando motor. Bueno, les aclaro el tema de las vacunas. Se aplica vacunas a los recién nacidos, dos clases de vacunas, BCG y hepatitis B, a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses y al año. Se le aplica anti-influenza, antineumococo, tripe biliar. Usted me preguntaba, fiebre amarilla y hepatitis A. Ah, muy bien. A los 18 meses y a los cinco años. Claudia. Sí. Señor. El señor Fernando Carrillo, ministro del Interior, ha repetido casi la frase con la que usted comenzó este programa frente a la foto que Uribe ha publicado en el Twitter de los policías que mataron en La Guajira. ¿Qué dijo? Dice textualmente, la sangre de nuestros policías es nuestra sangre. No puede exhibirse como trofeo de guerra contra la paz. Bueno. Usted se refirió más bien que no se debe hacer política. Sí, yo insisto en que hay policías, pero no hacer política. Lo dijo también Simón Gaviria en un trino. Y también rechazamos que se haga política con el dolor de las familias de los policías. Está Roy Barreras porque, hablando de eso, ¿usted supo o qué opina de los anuncios políticos del expresidente Uribe? ¿Usted qué fue del uribismo? Niñas, no arranque el ministro. ¿Usted no fue del uribismo? Mire, en un acto animalista. No, minimalista, Gerard. No, de pronto sí es cierto que está animalista. No, no, señora. Ay, que había tanta bestia reunida. Y dentro de un cuarto cerrado, el señor ex-presidente Uribe se fue a trato de montar la guardia pretoriana contra el mejor presidente que ha tenido la historia Colombia, el presidente Santos. ¿Mejor que el presidente Uribe? Pero es que de lejos, es que eso no le quepa ni la menor duda. Es como decir que Pascual es el mejor columnista que tiene el espectador. Eso es pura ilusión. Pues le quiero contar que Pascual continuará con nosotros. No. Doctor, usted no podía dejar esa noticia para un domingo por la tarde que uno está deprimido si no tenía que ser ahorita. No, no. No, mire, señor. No es que yo les esté diciendo equino a esos mezquinos, a esos candidatillos. No. No, pues, qué susto que sean precandidatos. Póngale cuidado quién están. Carlos Holmes Trujillo, chimbo, Francisco Santos, recontra chimbo, Juan Carlos Vélez, el hijo de Carlos Antonio, y Iván Zuluaga. No, pues, ¿dónde nos escondemos? Doctor, eso parece como el partido de los feos, no hay ni uno bonito. No, señor. Por eso fue que quitaron las fotos de los tarjetones por no sacar a Oscar Iván en el tarjetón. No, no, qué susto, solo faltó Gardiazábal. Es nomina de quemados. No, señor. Bueno, pero... Ah, imagínate, el mejor buen mozo es Luis Alfredo Ramos. ¿Y ese puede salir Pascual o no? Pues, votos tienen Antioquia, pero de ahí para adelante, difícil. Bueno, ¿y cómo eligen ellos al... Ellos irán con un solo candidato. Sí, la idea es que vayan con un solo candidato, todavía el mecanismo no está claro. Uribe dice que ojalá sea por consenso entre ellos. Los de Ramos se los endozó la otra vez a Javier Hernández Bones. Mire... Mire, doctor, hoy en Hora 20, programa que alguna vez yo oriente, con certeza, estarán los siguientes paneleros. ¿Panelistas o... Rodrigo Suprime. Rodrigo Uprime. Uprime. Excelente. Es un invitado maravilloso. Querubín ya está tomado. Chimbo. Rodrigo Uprime, suprime chimbo. Arlene Ticket. No la... Pero esto es el hombre o mujer, Arlene Tickner. ¿Me está reyendo bien usted? Arlene Tickner. Yo no sé. Arlín, Arlín. Esa joda. Eduardo Noriega, recontra chico. No, pero le hemos oído, hombre. No, la verdad es que esto es la sacada de los carreteros de Bogotá. Y David Berguil, son los que están esta noche en Hora 20. De Berguil no es capaz de decir nada, ¿no? Sí, ahí sí le dio un dedito, ¿no? Sé que le dio... ¿De quién? De Berguil. Barguil. Ese sí que recontra chico. Barguil. Barguil. Te equivocó Gardis por una eléctrica. ¡Garbil! ¡Está pesado! Ah, David Barguil. ¿Y eres? Ese esco de Vargasmín. No, no, hombre. No se trae su fija. Es una poco pesada. A Néstor Humberto, el hijo del maestro Salustiano, y quedamos hechos en el programa con puros humoristas. Pero mire, don Roy, don Roy, pero acuérdese que en los viernes es hora 20 con los extranjeros, ¿no? ¿O era con los extranjeros? Antes era con los invitados, periodistas extranjeros. Era con los extranjeros, cuando esto lo dirigía el hermano de Claudia. Esto ahora está en nueva administración. Dirigen y conducen Claudia Morales, el reemplazo de Néstor, su hermano, y Alessandra Montoya, que viene siendo como el reemplazo de... Ay, sí, hijo de todo. De Fabio, Fabio... No, de cualquiera, pero... Bueno, señora... De Fidel Franco. Mire, no, la verdad, yo lamento mucho por la cadena Caracol, la quedada de Pascual. No, hombre. No, ya contaba con poner ahí una persona que sirviera, una persona que pusiera a pensar al país. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Por hoy, estaba muy bien acompañado el presidente Uribe, con las familias Vives, Lacutir, Dávila, familiares de Carlos Pinedo. ¿Eran algunos de Agroingreso Seguro? Sí, algunos de Agroingreso Seguro, otros familiares de Condenados por Parapolítica. Estaban, sí, muy bien acompañados. Ya, pues. Agustín, ¿usted no iba para allá también? No, no, no me invitaron. Mire. Que lo dejó el tren. Sí. Mira. Había un graffiti en Santa Marta que decía, Cristo vive. Dijo, ¿cómo? Otro vives en la política. No, otro, pues, no quiero poder... Ah, mire, señor, ¿sabe qué? No, otro vives en la política. Mira. Mira, otro vives en la política. Ya, sí, ya. No, pues, vea, póngale cuidado. Mire, veo que le gusta el humor. Por favor, escuche este apunte. A ver, a ver, ¿quién es el que lo va a contar? A ver. Este chiste lo manda Santiago Flores. Ay, ¿y a quién es ese? Beto el Boticario. Hola, Beto. Se le da carabina a Ambrosio. A ver, hombre. No, no, este chiste... 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 No, no, a ver, háganos reír. No, aquí, no, celebrando con Pascual. ¿Están tomando algo? No, pues, disfrutando aquí el de Pascual. Porque hoy es quincena. Bueno, ayer fue realmente. No, a ver, ya es más que como Pascual, sí. No, perdóname, Risa Loca, pero tú eres el único que disfruta la compañía de Pascual. Me puse fotos de la luciérnaga de hace dos años, un año, y Pascual estaba flaco. Y la de luciérnaga de este año, hay que decir, el daño evidente que ha hecho Risa Loca a Pascual. No, pero a él le conviene así, porque se ve mejor. Mucha gente le ha dicho a él que se ve mucho mejor así con unos kilitos de más, porque de todas formas... No, pero yo lo vi muy bien. ¿Cierto que sí? ¿Yo? Ajá. Pues con el respeto que se merece, pero aquí lo vi muy bien. Gracias, Claudia. A ver, pues, amor. A mí también me viste ahí. Por el interno, por el interno, Pascual. A ver. A mí también me viste ahí. Venle. Señor, no tiene chiste. No, sí, sí, chiste no. Le está diciendo, doctor Peláez, que el chiste lo manda Santiago Flores, que está cumpliendo un año hoy, prácticamente, el hijo de loquillo, Jadinson Nett Flores. ¿Y qué dice? Salúdemelo, salúdemelo, por favor. ¿A Jadinson Nett o a Santiago? Mire, no, a Santiago, a Jadinson es lo más malo que puede haber aquí. No, no, a Jadinson. Pregunta capciosa. ¿Por qué los huevos no meten los dedos a la candela? ¿Por qué? La candela no mete los huevos. No, ¿por qué los huevos no meten los dedos a la candela? Porque se les queman las yemas. No meten los huevos a la candela. Se les quemó las yemas. Está bueno, Alex, está bueno. ¿Sí le gustó? Qué huesera, qué cosa. No, ¿sabe qué pasa en la Pascual? No, qué cosa. No, no. Señor, el gobierno adjudicará mañana las primeras casas gratuitas en Pradera. Y su mamá no ha mandado chiste hoy. Señor. Información deportiva en la luciera. Por favor. El defensa Felipe Aguilar se perfila como el reemplazo del expulsado David Valante en la formación de Colombia para enfrentar a Paraguay en el Campeonato Suramericano Sub-20. La última jornada que se cumplirá el día domingo. El partido será a las 8 de la noche. El Ibelton Palacios y Juan Pablo Nieto también estarán ausentes por amarillas. Y está en duda el arquero Cristian Bonilla por lesión. Hoy se inicia el torneo de apertura del fútbol profesional colombiano. Primer partido a las 7 y 45 de la noche entre Quindío y el cuadro deportivo Pasto. El árbitro central designado para el compromiso es Carlos Anaya del departamento de Santander. La jornada terminará el domingo a las 7 y 45 con el juego entre Tolima y Medellín. Y 11 campeones del circuito profesional femenino y 18 jugadores entre las 100 mejores del mundo han confirmado su participación en la Copa Claro Colsanitas que se desarrollará desde el 18 del presente mes en Bogotá. Varios oyentes escriben vía Twitter para aclarar o pedir una aclaración. A propósito del caso de la persona que quiere cotizar solamente salud porque no tiene trabajo y no puede cotizar pensión. Entonces el decreto efectivamente el 1396 del año 2012 solamente iba hasta el 31 de diciembre del 2012. Pero hubo una medida de prórroga al beneficio y esa medida va hasta el 30 de julio de este año. De manera que aunque el decreto venció en diciembre, tiene todavía seis meses, estamos hablando para asuntos de salud y no pensión. Pero doctor Peláez, ¿eso significa la prórroga de la que usted está hablando hasta la mitad de año de este año? De este año. ¿Significa que una vez se venza la prórroga, las personas en la condición de la señora que usted comentó tendrán que cotizar pensión también, aun cuando no tengan trabajo o ganen menos de un salario mínimo? A no ser que haya otra novedad, no sé. Sí, pero... Leer bien el decreto. Pascual. Sí, yo... Sí. Léalo en compañía de su hermano a ver si lo entiende. Ya. Bueno, comenzaba, decía usted, la primera fecha... Ah, por favor, sí señor. Hoy con el partido, ¿quién dio pasto a las 7 y 45? 7 y 45. En el centenario de Armenia. Está Marino Millán, que analiza la primera fecha de la liga. Marino, ¿qué tal? El querido doctor Peláez, desde la Sultana del Valle, tengo que analizar la fecha que comienza mañana. Se ha convertido en más de cada día. No, empieza hoy. No falta hoy, pero no falta el presidente que llora, doctor Peláez. ¿Cómo así? Señor Pimentel, con el caso de Johnny Ramírez, doctor Peláez. ¿Eh? Llora mucho, Pimentel. Sí. Llora despidiendo un avión de carga, oiga. ¿Qué horror este señor? No, señor. Qué horror, que Pimentel, oiga. No. Pero tengo que decirle, doctor Peláez, estoy muy emocionado. Sí. Porque empieza esto, y mañana voy a estar a nivel nacional. Ah, sí, señor. Yo quiero recordarlo a los oyentes. Y le digo, doctor Peláez, estoy más emocionado que un viejito cuando se da cuenta que le funciona el Viagra. Qué horror, doctor Peláez. Algunos equipos, muy tarde para empezar ter temporada, demorados. Sí. Más demorados que quincena de monjeriego, doctor Peláez. Qué horror. Sí. Y más lentos que un tartar jugando un rezo en un velorio. Doctor Peláez, viernes debucanan. Así que me preparo para mañana. Debutar a nivel nacional, otra vez con la cadena, doctor Peláez. Muy bien, señor. Marinovilla.com.com. Cali 11-Caldas será el partido donde estará Marino. Va a estar Marino. Leonel, faltando dos días para comenzar su campaña, está buscando todavía jugadores. Sí, dos días. Todavía buscando. Todavía. Esta búsqueda está muy extrema, demoradísima. Pero, ¿cómo está? Se me ofrecen el Caballito Rentería y Acachete Morales. ¿Caballito Rentería? Bueno, Caballito. ¿El cual Morales? Ese hermano de Claudia Serrano. No, no, no. No, ahora... O hijo tuyo, ¿no? Me zafaron mi hermana de Néstor Morales y ahora del Caballito Morales. No, no, es Caballito Rentería y el que te digo es Cachete Morales. Ah, Cachete Morales. No, no, señor, no es mi hermano. Ni él ni Néstor, pues, por si acaso, ¿no? No, igual no me gusta andar a las carreras, Hernán, y menos con Caballitos. Y no sé si ese señor Cachete sirva. No, a falta de... Viene del Zucaritas Junior de Argentina y... No, del Zucaritas Junior, hombre. Perdón, ahí sí me despisté un poco. Sin Chacarita. Pero ese yo sí de Argentina y ansioso, depresivo. ¿Cómo? Un poco depresivo para mi debut. Ah, no, tranquilo eso. Necesito que mis dos dioses me acompañen, por favor. No, no. Hola. Está una nomás. Ninguna le quiere saludar. ¿Qué hubo, pues, Leonel? Hola, cariño, ¿cómo estás? Hola, cariño. Divinamente, pues, si me paga tiquete para ir al partido. ¿Dónde es el partido, doctor Peláez? Mañana a 5 y 30, Cali y 11, Cali. ¿Qué hotel quieres? ¿Ocho estrellas? Yo tengo viaje programado para mañana, pero depende de las condiciones, ¿no? Ahí verá. No, usted se va. Ustedes, ¿sabes qué? Te llevo un hotel cinco estrellas y conmigo son seis. No, vean, pues... ¡Ay! ¡Qué galán! Pero ya mismo, espérate un momentico. ¡Ey, niña! Por favor, espérate la vía, Cali. Vamos a media hora a estar listo. Bueno, ahora... Eso sin canción no funciona, ¿no? No, porque ahora que está solita. ¿Va a cantar? ¿Dónde está el EPS Hernán? No, no sé. No, pero ¿por qué la dejas ir? Bueno. En las pilas con esos permisos al material femenino. Calma. No, no, no. Ya está haciendo un trabajo de campo aquí en la redacción, pero ya viene. Aproveche, mijo. Entonces, si de pronto, cariño, si vas a mi debut... ¿Qué cantaría? Me gusta amanecer en ti. ¡Ah, mame! No, hombre. Me gusta despertar así. ¿Y esa canción existe? Otra vez el cantautor. ¿Quién es? No, porque... Oiga, esos son Barbar y Dick. Sí, sí, sí. Barbar y... ¿Cómo que no es conocida? Es que ese... Ese pelado de Pascual no conoce, sino qué. Bar... A punk. Puro punk. No, 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 no. ¿Cómo dice? ¡Ah, mame! ¡Ah, mame! Me gusta despeinarte en las mañanas. Y esa es la canción, Barbar y Dick, de los setenos. La canción de la caña. La canción de la caña. Me gusta compartir tu misma almohada. ¡Ah, mame! Pues hágale, pues. Si no se pone pilas, nada de compartir almohada ni nada. Yo decido, dependiendo de lo que usted proponga, o me voy para Peñaliza o me voy para Cali. No, mami, Cali, cariño, nada de Peñaliza ni eso, amor. ¿Sabes qué? Me estás gustando más tú, porque eres de mente más abierta. Eres más entrona. Entrona. Que la otra vez a veces también es como Remigadita y me la va volando, ¿no? Ahí ya está hablando más de Alexa. Igual me está. Se muere el susto, ¿no? O sea, donde estuviera la cabina no sería nada más. No dejemos así. Lau. Señor. Bendición. Ay, no. Ay, no. Mamá, bendición. Señor, lo veremos. Mañana es que juega, ¿no? Mañana, sí, sí. Mañana lo veremos ahí. Bueno, Hernán. ¿Ya? Un abracito y lo usamos mucho. Ah. Hola, García Zaval. Llegó, llegó, llegó. No, ya se fue García Zaval. A ver. Señor. Que la gobernación del Valle tenía página online. Ah, claro. ¿Y entonces qué pasa? Claro, todas tienen. Hace 12 años pusieron la online y uno podía pagar sus impuestos de carros a través de ella. ¿Y ahora no se puede o qué? No, ahora volvimos a la época prehistórica. ¿Cómo era? Le toca... ¿Hacer fila? Hacer el formulario a mano. Y después ir a hacer fila. Ah, no me digas. Es decir, cambiaron la línea por la fila, como dijo la directora del periódico Occidente en un artículo muy duro contra el gobernador. La línea por la fila. No, hombre. Lo mismo que aquí con las bolquetas. Vean, señor. La nueva moda. ¿El dólar subió? El dólar, doctor Peláez, ganó un peso. Ay, no. Cerró a 1.776. Pero alguien, el ministro dijo que iba a llegar a 1.900. Sí. Y dijo que él no lo sacaba del bolsillo, pero que iba a llegar a 1.959. Vamos a arrancar el ministro. El café subió un poco, 1.47 dólares la libra. Hombre, Pascual. Sí. Un momentico. Sobre eso del café, un oyente nos hace una observación. Que hay tres fuentes de información. El Diario de la República ha dado un dato. Sí, señor. Yo no sé si Portafolio da otro. Dijo que el Diario de la República, Portafolio y la página de la Federación Nacional de Cafeteros. Yo no pude llegar a esa conclusión, doctor Peláez, porque no tuve la certeza. Pero, Pascual, ese 1.42, por ejemplo, hoy, ¿de dónde lo saca usted de la Federación? 1.47, sí. Ah, 47. Lo envía a la Federación y ahí también en la Federación llegan dos, dependiendo de dónde se cotice o dependiendo si es puesto allá o a la salida acá. O sea, hay bastantes cifras. Yo siempre doy el primero, que es un poco más bajo, 1.47 dólares la libra. Y el euro cerró a 2.426, subió 16 pesos. Ya, y tenemos indicadores de... Cualquier cosa, conector. Pero si no puede. Hombre, bueno. No, aquí estoy. No, no puedo. Sí. Hombre, muy buenas tardes. Buenas. Le dio tos de verdad. Sí, sí. Tos de perrera. No, profesional. Tos de marranera en este caso. Mi señor. Así no, Pedro, así no. Así no, Pedro. Yo le doy una estadística más horrible, doctor Peláez. En Cali mataron en enero 169 personas. ¿En Cali? Qué barbaridad. En Tuluá mataron en enero 26 personas. ¿Cómo así? En Puga mataron 19 y en Cartago 18. No tengo datos de Buenaventura. Anoche me pasó una cosa. Pues ya uno está acostumbrado, pero de todas maneras es terrible. Estaba invitado a una comida y en la esquina de esa casa hay uno de esos cajones del aseo donde se aglomeran los recicladores. Pasaron, mataron a cuatro de ellos y al perro que estaba con ellos. Esas unidades, ¿cómo se llaman? De limpieza social, supuestamente. Sí, que además me parece que el nombre es macabro. Parece ser que es una retaliación por la granada que pusieron en el hotelito ese hace dos días aquí. No, no, no. Muy bien. Qué rica la guerra. Señor, señor. No sé por qué preguntaba lo del asma. ¿Tenía algún remedio? Asma. Atención. La risa lo delata. Como el corresponsal en Medellín no pudo, yo vengo con indicadores de egoísmo. Sí, de egoísmo. ¿Cómo les parece que una amígdala vasolateral del cerebro es la causante del egoísmo en las personas, según la revista Cienceneus? Cuando es golpeada hace que la gente cambie su conducta y don dinero en cantidades. O sea, que a mí no lo golpean da billete, pues. Sí, señor. O sea, que a Pascual no le han molestado las amigdadas. Cajonero. ¿Pero no hay un tratamiento especial para los Vélez? Cajonero. Como quien dice, esa gran generosidad a los ricos les vienes de golpe. Cajonero. Cristo al Américo es caracón con una noticia. Cajonero. Ve, no pudo. ¿No le dio tos? Tos de perrera, doctor Pelé. Este está peor que Héctor Rincón. De la tos, de la tos, claro. Quien reemplazó al cajonero. Tranquilo. Vea, está el comandante Alejandro Navas, porque, como lo contamos al principio, fue abatido alias Jacobo de las FARC. La pregunta es, ¿cuál es la importancia en el cuadro de las FARC? Frente quinto, ¿no? Sí. Don Alejandro Navas, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, no. Preguntándole la importancia de este señor, ¿cuál era? Sí, señor. Mira, en un operativo de las fuerzas militares, de las cuales yo soy comandante, para que no se nos olvide. No, no se nos olvide. Abatimos a Jacobo, comandante del quinto frente de las FARC. Sí. Llevaba 31 años en la guerrilla. Ya casi se pensionaba, hombre. Le damos la pensioncita. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Tierra Alta, Córdoba. Ah. Le hizo mucho, pero mucho daño a la población en el nudo de Paramillo. Ya. Yo también soy de Tierra Alta, Hernán. Ah, no. No, la noticia. Pero yo creo, Pascual, que esta noticia era no solamente la muerte de Jacobo. Sí. Sino que hubo también otro grupo de guerrilleros, ¿no? Sí, murieron seis con él. Ah, seis. Sí. Otro cinco, murieron seis en total. Ay, María, gracias por todo. Sigamos avanzando, García Sábal, porque esto no cambia. García Sábal. Sí, doctor Peláez. Hombre, ese presidente, Rajoy, ese sí está en la pitadora, ¿no? El asunto se ha ido complicando en la medida en que pasan los días. Porque ha aparecido un tesorero que tenía el Partido Popular Español y este tesorero tenía su registro paralelo. Y en ese registro paralelo, hecho a mano, grafológicamente demostrado, aparecen los datos de los sobres que entregaban a los distintos grupos o diputados españoles para que pudieran suplir sus gastos. Y esa plata, pues, están pensando de dónde provenía. Claro. Entonces, en la lista ha aparecido Rajoy. Treinta y cuatro mil euros, creo que le habían dado. Entonces, el periódico El País ha abierto la tribuna y hasta hace un rato iban cuatrocientas veinte mil cartas pidiéndole a Rajoy que se retirara. Muy bien. Hola, Pascual. Doctor Peláez. Yo no sé si es que las granadas las venden, pues, en cualquier esquina, pero ahí en Medellín hubo otro problema con una granada, ¿no? Sí, tiraron una granada contra un bus de servicio público, cinco heridos, tres de ellos niños. Esto fue cerca del barrio Villatina. Problemas con el transporte en la ciudad. Y hoy también, en el otro extremo, por San Cristóbal, mataron a una mujer despachadora de una de las flotas de buses. Por eso hubo paro de cerca de 50 buses, diecisiete mil personas afectadas. Así que las vacunas y demás, parece, siguen funcionando en el sector del transporte en la ciudad. Doctor Peláez, en el Mercado Rojo, una, estuve averiguando, una granada, de acuerdo al país de origen, cuesta entre ciento cincuenta y doscientos mil pesos. Humor, que no cuesta nada. Que no pagan un peso, por eso. Así es. Bueno, usted ve la musiquita, no, ya. ¿Quién es la cajonera, ahora sí? ¿Quién dijo, no, el cajonero? No está. ¿Pedro? No, no está. Todos tienen aquí su cuota. ¿Pedro? No nos salgamos. Todos tenemos nuestra cuota. Ahí sí, ahí vea, María. Véanse más bien la revista Jet Set, donde Claudita dice que sale de entre las cenizas como el ave fénix. ¿Eso lo dijo usted? O sea que a partir de hoy es la cenicienta del programa. Mire, señor, a ver el apunte, hombre. Este chiste, doctor Peláez, lo más da... Es que como el ave fénix, entonces no demora en volar. Ah, pero la leyó, la leyó, ¿no? Sí, la leí, claro. Claro, porque lo que atañe a mis compañeros... Mejor tenerlos en la vista. Sí, no, no, este chiste lo manda Wildemann Flores. Wildemann. Sí, es ensalada. Que es el tío de Santiago que está cumpliendo un año hoy. O sea, el hermanito de loquillo. Qué ensalada. Qué chiste. Que un tipo, un tipo... Y que venimos siendo los dos. Un tipo que le dio un garrotazo a su secretaria. Porque quería tener una secretaria privada. Sí la cogió. Sí la cogió. A ver usted, hombre. Pregunta un oyente desde su tamarachán si Rizaloca también tiene que devolver la camioneta. Ah, por la prótesis. A ver. Sí, tiene que devolver la vieja. Mamá, quédate. Bueno, ahora sí. Cortos pero sabrosos. Vamos a ver, acusamos recibo de correspondencia. Ay, señor, mire. Hola, pero usted es muy desordenado con esos papeles. Su merced, linda, pero qué hacemos si es que esa señora se envuelve esa carta como si fuera un mercado para allá, pabuca. No, no. Otra vez, doña Lucrezia. Como una encomienda, dice. Bogotá, febrero 1 del año... La cara de chema. 2013, sí, señor. Benignísimo, doctor. Ya lleva el segundo encima, o sea, el segundo mes de febrero. Estoy muy contento por la salida, petardo. Se quedó el otro petardo en Medellín. Atentamente, Lucrezia de Chema. Y cuando nos desabrazaremos de esa otra cosa... Bueno, el chiste dice así. Imagínense que estaban dos policías de tránsito. O sea, policías de tráfico, de tránsito, de carreteras, pues. Sí, sí, claro, ya entendimos. Una carretera por allá, en Tuquerres, Sudáfrica. Entonces estaban ahí, mamando gallo los dos policías. Pues no había mayor cosa que hacer, viendo ahí un video. No arranca en Venezuela, en Venezuela no arranca, no arranca en Venezuela. Ahí se fue marcando toda la cancha. Sácale una foto. ¿Qué? ¿Dónde esto se caiga? Se vuelve famoso Sandona. Hola, no se escribiera alguna vez a alguno de estos muchachos que grabaron el video. Son de pasto. Son de pasto, sí, señora. Pero estos que estoy hablando son de Tuquerres. Estaba viendo el video ahí y se fue marcando la cancha. Ah, son de Tuquerres. Sí, sí, señor, mire. Estos policías que dio, digo, son de Tuquerres, Sudáfrica. ¿Cómo era lo de la cancha, Pascualito? Bueno, mire, me dijeron que barriera toda la cancha. Y lo de los motores. ¡Ve, señor! Sí, sí, dígalo de los motores. Dígalo de los motores, Pascualito. Están echando motores. No, otra vez, no le entendamos. Señor. Aprovechemos que se quedó. Porque aún no le hacía trabajar. Le voy a ver, hombre. Que nos hizo el favor de quedarse. Lo íbamos a extrañar. Bueno, no hubo. No, y entonces los muchachos ahí viendo el video. No arranca el ministro. El ministro no arranca. Tomárali una foto. ¿Qué? El que se caiga el ministro se vuelve famoso sandonaga. Ramentando motores. Bueno, hombre, pero... Perdón, el chiste. Mire la hora, hombre. Preguntaron. Bueno, ministro Vargas y de las casas que no hace, lo echaron. Bueno, estaban ahí viendo el video, ta, ta, ta. Cuando de pronto llegó y venía una señora en su carro. Y la señora también viendo el video. No arranca el ministro. El ministro no arranca. Entonces los dos policías ahí en Tukerres, Sudáfrica, la pararon. Señora, háganos el favor. Digo, sí, señora. La orden. Digo, qué pena, pero estamos en unos operativos de rutina. Permítanos los papeles. Y la señora disimuladamente sacó fue un billete de 10.000 y se lo mostró al policía. El policía vio el billete y dijo, bien pueda, siga, señora Policarpa. Bueno, ya lo contamos. Rajoy, el de España, acusado de corrupción. Señor Aznar. ¿Cómo le va? Muy bien. Pues, bueno, que el gilipollas del Mariano que le han descubierto los tesoros del PP con doble candorilla. Que, coño, que solo me han cobrado una carga de curran y son de extracción. Y que ya hay que tapiripi, porque han incluido el mismo Mariano. Y ahora cuesta la relación a los señores de los amigas. Todo se da tabarra con 25.000 euros por año. 25.000. Claro, coño. Y que por eso me he dado en el PP de Mariano los tesoros. Señor. ¿Pascual entendió? No, no mucho, en realidad. Bueno, vale. Mi pollo del Mariano que le han descubierto los tesoros del PP con doble candorilla y el coño. Dos tesoros del PP. Dos tesoros del PP. Dos tesoros del PP. Y que hay que tapiripi, porque me ha incluido el mismo Mariano que va a mostrar la relación de Iglesias. Mire, Aznar, ¿qué son los sobres? En el momento que estoy hablando. Yo por eso me he dado en el PP de Mariano los tesoros del PP. Madre que los parió en Cate. Ya, ya. Mire, la madre. Mire, Garde Sábal. ¿Cómo le llamaban los sobres? Bueno, no digo. La madre que los parió. Hay dos tesoreros del Partido Popular, Pascual, para que llevan doble contabilidad. Y ahí le descubrieron a Aznar. ¿Cuántas cartas dijo usted, Garde Sábal, que estaban ya? 420 mil. Pidiéndole que se retire. Pidiéndole que se retire al país. Uno de esos tesoreros dicen que el 70% de los donativos que están registrados en su lista violaba la ley. Bueno. Me preguntan, con el tema del general Ricardo y el INPEC, ¿hay 35 generales de la policía? ¿Ninguno de los 35 servía? Eso sí hay que preguntar. Pues mire, yo, esto sí es una especulación, pero ese es un puesto para quemar al oficial. O sea, claramente Ricardo de ahí no va a salir a ser comandante de la policía, director de la policía. No, ¿no? No, eso sí no. De hecho ya lo han sacado para la embajada para eliminarlo de la línea de mando. Pero durante dos años, durante dos años el señor Ricaurte, que pretendieron ponerlo allí para quemarlo, pues se defendió y mal que bien el INPEC con todos sus líos pudo salir adelante. Por supuesto, como en la policía hay una pelea terrible entre dos líneas, se están masacrando. Entonces, al haber sacado a Ricaurte hacia España, lo sacaban, como dice Claudia, de la línea de mando. Al dejarlo aquí en el INPEC, vuelve y juega para que se sigan alborotando las dos líneas que se pelean los puestos de arriba. Me confirman aquí que Guateque es conocido excepcionalmente por sus chirimoyas. Guateque. ¿Está doña Piedad Córdoba en la línea? Vamos a hablar con ella de paz porque ¿qué hacemos, Pascual? Claro. ¿Doña Piedad? En cañadas más oscuras me ha cogido la noche. Bueno, ahora qué es lo que piden otra vez. Bueno, escuchen lo que les voy a contar y luego me explican lo que quise decir a ver si me entendieron. Las FARC están pidiendo una campaña para proteger el proceso de paz. ¿Una campaña? O sea, que ellos primero atentan contra el proceso realizando secuestros y ahora piden que se proteja ese proceso. Yo sí, la verdad es que no nos crean tan caídos del zarzo porque no es así. Y que en las FARC no sean cínicos. O no sé ustedes qué piensan, compañeros. Pues yo creo, Pascual, que... ¿Hay pesimismo o no? Sí, yo creo que las FARC tienen que tener muy claro que la sociedad colombiana aceptó esta nueva negociación con el optimismo moderado de que hablaba el gobierno, pero que también hay mucha desconfianza. Y si esto se alarga y si la guerra sigue y si los muertos aparecen día a día, la gente va a ir cansándose del tema y se necesita avanzar rápido, sobre todo. Y esa publicidad internacional que tanto creen que se están dando, no, ya no les está funcionando. La de risa, compañeros, prepárenla. Voy yo primero. Claudita, tenga la de risa. Pascual, Gardeasado. Las cifras lo dicen. El desempleo se está acabando en Colombia. ¡Ah! Estamos también con todos los informados. Pero si ha bajado, ¿no? No, tranquila, señora. Nos dejé en un punto muy alto. Fue la cifra más baja, según el DANE, en más de 15 años, doña Piedad. Sí, pero contando a los informales, así es muy fácil bajar el desempleo. Los informales no están empleados. Y eso hay que decirlo. Bueno, a ver, Pascual, ya que metió la cuchara. Salió regañado. Salió regañado, sí. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Está buena? ¿Qué tal es que tú? Bueno, ¿por qué? A ver, Gardeagábal. Cerro Matoso ha tomado la decisión de renunciar al contrato ante la posibilidad de que lo investigue la Contraloría y la Procuraduría. ¡Ah! Y venía la primera vez en la historia de Colombia. A ver, Claudito. Álvaro Uribe Vélez no está haciendo política con las fotos de los policías asesinados por las FARC. Está aprovechando cada momento, pero con este sí se le fue la mano y esa ya casi es que no es de risa, sino de llorar. Bueno, señora. De verdad, puntos terribles para las familias y él poniéndolas como si fuera para él ganar puntos. Así no, presidente, expresidente Uribe, así no. ¿Y edad? Diga, Stégan. Usted fue la que trajo aquí al programa el caso de esa interbolsa vallecaucana llamada Acción Intermedia, ¿no es cierto? Sí, señor. Pues resulta que, averiguando, averiguando, me encontré que en manos de la Fiscalía 34 está la suerte de los señores Rojas, Gaitán, Cardona y Villa. Sí. Porque han descubierto... ¿Qué? Que han cometido estafa, captación ilegal y venta de activos para no pagarle a los ahorradores de la mesa de dinero. Y todo estaba como un poquito como callado, la noticia no se dio mucho, Hernán. Sí, se le hizo poco. Es como la... Ahorita le cuento otra. Pero esto es muy delicado, sobre todo para la gente del Valle que puso e invirtió esa plata ahí y también tumbados. ¿Cómo es posible? También tumbados. ¿Cómo es? Gracias, señora. Como hoy es viernes, vamos a hacer dos ejercicios para colaborar, para entretenernos. Por ejemplo, ¿está el señor Monsalve? Señor. Señor, deme rápidamente una palabra que tenga las cinco vocales. Murciélago. Muy bien. Y esdrújula. No, no. Vamos a hacer... ¿A usted me la puso en esdrújula? No, no. Aquí hay una canción dedicada a nuestro amigo Monsalve con palabras, solamente palabras que contienen las cinco vocales y son esdrújulas. Escuche. Para Risa Loca. No es un caquético que es celulósica o igual murciélago mirando estén. Es un neocrático poco jerárquico que en su euforia reír lo ven. No es metalúrgico ni salutífero, un reumático. Su rapiento es, no es volumétrica, no es supersónica, es eudónima, su figura es... Es el auténtico abuelito, es cuálido, euralio, aurelio, muy malo ven. Busca eucalipto porque es un neumático, un birectángulo anticuerpo es. Es albujíneo, aurípero, acuípero, poca escultórica demuestra ya figura equivocano arquitectónica, una neurótica conseguirá. Muy aguileño, muy aguerrido, su cincuentona en degustación. Así neurálgica ya el paquitérmico busca el pauperrimo en exhumación. Raqui de osito más reticulado lleva al vestuario por resumir. Es muy equivoca su buonería, perturbación nos causa al reír. Un buen ejercicio para... ¡Excelente! Las cinco vocales... Metalúrgicamente es cuálido. ¿Y ese quién se la inventó? No, aquí nuestros músicos. Súper. Una noticita por osito. De Marco Aurelio, que tiene hasta en... Cinco vocales. Y de aquí leo. ¿Tú eres Aurelio? Aurelio, sí. Yo soy Coro. No, no, no. Aurelio, yo soy Coro. Aurelio, alias Coro. Una noticia importante. La Sijín, Dijín, el CTI y la Fiscalía están en la personería de Cali porque iban a girar un cheque o con un cheque de un millón doscientos treinta y cinco mil pesos. Lo lavaron, lo cambiaron por doscientos, lo querían cambiar por doscientos treinta y cinco millones de pesos. A las cinco de la tarde, el empleado del banco se le ocurrió llamar a un celular y ahí empezaron a encontrar una serie de inconsistencias, pues en este momento todos están quieticos, guardaditos en la personería de Cali Mientos. Las Sijín, Dijín, CTI y Fiscalía investigan. Muy bien. Humor. Humor, colombiano en caracol con la primera pareja. Don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Don Rizaloca. Ahora siempre te invito a Cali Semana. Sí, pero después de esa canción yo creo que sería un irrespeto uno ponerse a contar chistes. Entonces lo contamos. Sí, ahí mismo. Doctor Peláez, antes del chiste, un servicio social. La cadena Caracol se permite informar que respecto a la continuidad de Pascual Gaviria en la empresa, queremos decir que la compañía hizo todo lo posible y hasta lo imposible. Se movió cielo y tierra, se plantearon múltiples propuestas, pero al final no se pudo conseguir el objetivo. Pascual se queda en Caracol. Eso fue el chiste. A ver, señor, ¿es del humor? Sí. Me respondieron con la misma moneda. Bueno, a ver. ¿Cómo? Señor. Yo no, fue Pascual. Bueno. ¿Qué le dice? ¿Le dice quién a quién? El esposo a la esposa. Le dice, mi amor, qué linda te ves cuando te enojas. Dice, pues estás a punto de ver la mujer más bella del mundo. Ah, ¿sí es? Claro. Siempre los mismos temas, ¿no? No, no. Un adelanto de la poesía, doctor Peláez. ¿Qué? Un adelanto de la poesía. Póngale cuidado. Hoy no estamos para chistes, pues me parece paupérrimo. Que venga y lo haga reír el finquero del ubérrimo. ¡Ja, ja, ja, ja! No importa si tu vidrio se empaña. La luciérnaga te acompaña. Con una sorpresa. Aquí me escribe en el Twitter un señor y me dice, Corozo, le faltó orquídea. No, y faltan muchas, muchas más. Ah, la otra semana completa. Hacemos otra. Como le hemos prometido a los oyentes, en este viernes una pequeña muestra de las distintas formas de poesía. Empecemos, Claudia, con una poesía seria. Una cortica, es de una de mis preferidas, ella es Alejandra Pizarnik, era argentina. Señor, no. Yo la escuchaba. Hay algunas cosas que son eróticas. No, yo y usted no la dejaba, doctores. Escuche. El dibujo que tiene en el libro, no. Pedro. Mire cómo se mueve ese libro solo. Bueno, a ver, señora. Claudia, siga. No desconcentro la niña. Sí, no desconcentro. ¿Puedo mirarlo a usted y darle la espalda a Pedro? Gracias. Eso es lo que quería hacer risa loca. Señores, déjelo ir. Este poema se llama El Olvido. En la otra orilla de la noche, el amor es posible. Llévame. Llévame entre las dulces sustancias que mueren cada día en tu memoria. Muy bien. Poesía costumbrista. Sí, señor. De la conocida poetisa, Yamile daba los hoyos, esta poesía que dice así. Conocí una linda gringa en la ciudad de Mitú. Ella me dijo, I love you. Y yo le dije, Mitú. Poesía. Poesía país. Este poema de El Poetizo, o del poeta Santiago Flores. El Poetizo. Mientras besaba tus labios, probé la miel de tu amor. Ay. Pero cruzaste las piernas y me quebraste las gafas. No. Poesía erótica. Todo yo. Por favor. Todo yo. Amante mío. Estoy desnuda. Más fresca que el agua azul para tu noche de amor. Cada extremo de mi boca, cada esquina de mis miembros, se apresuran como ágiles peces hacia tus tibias aguas. Señora. Amante mío, yo deseo la mordedura de tus dientes y me encamino temblorosa hacia cada uno de tus... Mire. Eh, ya. Falto manizales. No hay más dos tortelades. Gracias. Decid cuando yo muera y el día esté lejano, soberbo y desdeñoso, pródigo y turbulento. Como íbamos de bien. Y tal delito, por cierto. Solo amenaza, solo amenaza. Es el día que yo muera. Y que no muera. Miren. Que cambio tan brusco. Que me entierren parado en cercano. Estaba como diez años amenazando. Y que no me muera. Entonces yo le aconsejo a el tulueño poeta que aquí en esta sesión, por favor, no se nos meta. Mire. De razón que lo eliminan. Espérenme que tenemos dos preguntas pendientes del campesino. Me andan preguntando por qué no dejaron ir a Pascual. Siendo que él escribe y habrá tan mal. ¿Y cuánto dinero le van a aumentar? Diga, doña Claudia, ¿por qué multaron a unos cirujanos? ¿Será que aprovechaban los marranos para la platica y les va a sacar? Esta es una noticia bien importante y ocurrió el año pasado cuando el Tribunal de Ética Médica sancionó a siete médicos cirujanos aquí en Colombia por malas prácticas en su profesión. Estas decisiones se dieron atendiendo las quejas de los pacientes y de la justicia sobre fallas en los procedimientos de cirugías plásticas, como liposucciones, rinoplastias, liposculturas, entre otras. Me tienen arrecho con tanta huefuerca preguntadera. ¿Por qué reemplazaron aquí a Pamela por una que no sabe saludar? ¿Qué sabe Don Gardi de la nueva cifra sobre demandas contra la nación de Sibos que andas paseando con perros biringos por ahí? La doctora Adriana Guillén, que fue quien reemplazó a Fernando Garrillo en la Agencia Nacional para la Defensa del Estado, dijo en Caracol Radio que las demandas ascienden a 247 mil billones. Yo la oía y no creía que esa suma fuera tan alta. Dice que la que más le preocupa son las demandas instauradas por el colapso de las pirámides, porque están puestas en casi todos los juzgados del país. Ojalá se sepa defender. 247 billones. ¿Sí? ¿Correcto? No, no. 247. Deben de ser 247 billones. Yo creo que 47 mil, no puede ser. No puede ser, ¿no? Es que tengo en la línea al ministro de Defensa, hombre. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo está? Bien, señor. Cuénteme una historia hoy. Les cuento que se acabaron los carteles de la droga. ¿Qué? Solo quedan pequeñas bandas, Hernán. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que son como milis, con nombres muy, muy raros. La estructura criminal de los carteles ya se terminó. El único cartel que está de moda es la de los toros y el cartel de recompensas por esos bandidos de las FARC. Oiga, pa. Que ahora sacaron la lista de nos del gobierno. Y los que están llenos de nos, señor Hernán, son ellos. Ah, sí. Nos vacunan, nos secuestran y nos voltean. Pero igual seguimos tras ellos y vamos a acabar con todos. Compañía, descansa. Ministro, ¿qué hay de los misiles coreanos? Ay, este. Se los puedo mostrar cuando quieran. Con la nevera y todo. Hay quejas en la Secretaría de Anticorrupción y Transparencia, Garde Azabal, sobre el tema. Hay varias personas que se han quejado y una en particular mandó una solicitud de investigación justamente sobre eso que le pregunta Garde Azabal al ministro. El proceso de compra de los misiles a Corea del Sur. Y también interpusieron un recurso de tutela y, bueno, un montón de cosas ahí que están andando como medio debajo de cuerda para que eso se pare. Pero yo creo que eso ya no tiene marcha atrás. Aquí me dice un señor, me acaban de regañar por la carcajada que pegué en la UCI delante de todos los papás. Es que con esos poemas dice el señor Tito Usaquén. Otro dice, muchas gracias por informar a los colombianos. ¿Y la UCI es una unidad de cuidados intensivos? ¿Cómo le pasa? No, no sé. ¿Sigue? Sí. Bueno, Lucía. Lo máximo. Claudia, pilas con la espalda. Dice aquí el señor. Yo no se la confiaría. Claro, pues porque como estaba, ¿quién estaba detrás mío? Ah, mucho cuidado. Endofila. Bueno, muchas gracias. Los viernes tendremos, si Dios quiere, este tipo de poesía, ¿no? Con María la digo yo, con la española. Gracias. Es la poesía erótica que hace rato que no la hacía. Eva, espéreme que está Héctor Elí. Hola, Héctor Elí, hombre. Cuando el junior juega, todo es alegría. No arrascar perea. Ay, qué maravilla. Bailan las calles de noche, bailan las calles de día. Barran las calles de noche, barran las calles de día, doctor. ¿Dónde está esa barranquilla? No, yo estoy ensuciasmado. ¿En dónde está? Mañana, aquí en Barranquilla, mañana comienza el carnaval para nosotros, los políticos costeños. ¿Ah, usted es político de la costa? Doctor, yo prácticamente, a mí me decían mamaburra de chiquito. No, yo lo digo siempre. No, no, no. Será el desfile de la guacherna por las calles de mi natal, barranquilla. Yo soy del barrio Simón Bolívar. ¿Pero va a ir al de hoy o al de mañana? Al de mañana, porque mañana es que salen las marimondas, Garbiazabal. Venga, aproveche. No, es que mañana es la guacherna gay. ¡Ah! ¡Salga, corriendo! Muy bien, Héctor Elí, escogió el día que era. ¡No! ¡No! Bueno, mire, Héctor Elí. No, ya no se hacía la falseta. No, ya no. Multiculturales. Multicultural, venga, Garb. Bueno, mire. Oye, a mí es mente abierta. Pero le cuento una cosa. Oye, usted sabe lo que está pasando en Cali, ¿no, Héctor Elí? Pues en Cali el carnaval comenzó, mi querido doctor, cuando Uveimar Muñoz, el gobernador del Valle... Uveimar delgado, hombre. Uveimar delgado. Deportivo independiente, me lo llevo. Uveimar, el gobernador del Valle, abonió los pagos en línea del impuesto automotriz. Y regresamos a la época de llenar formularios, como le gusta Pascual, a mano. No, pero... Y de hacer filas, doctor, eso sí es carnaval. Sí, ¿no? Y ni hablar de Petro en Bogotá, no, no, del carnaval, ¿qué está haciendo con esas volquetas? No, no, es regando espuma por todo lado. ¿Espuma? Pues inexiliados. Pero la espuma en Barranquilla está prohibida, doctor. ¿Ah, sí? Sí, señor. Así es que si alguien... Pero Santos la usó en pasto. ¿Quién? Santos. Ah, sí, señor. La usó en el carnaval de Blancos y Negros. Allá es de Blancos y Negros cuando dicen, no, Frank, es Venezuela. Miren esto, no, Frank. Miren, señor, hasta luego, hasta luego, Nectorelli, porque no tenemos tiempo sino para dejar a nuestros oyentes con una sonrisa, con el humor, creo yo, pues. Sí, 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 no, o sea, que estaban conversando con dos amigos, y entonces le hice uno al otro hombre, ¿cómo te parece que perdí a mí no bien un incendio? Y, ay, no jodas, hombre, lo siento mucho. Es que sí, sí, se enamoró de un bombero. A mí, María. No, eso sí es mucho. Sí, sí, no, no, ni siquiera así. A veces no. Un amigo llega y le dice al otro, ay, ¿por qué lo veo como tan deprimido, hombre, Corozo? Ah, usted le dice así. Este chiste lo envía a propósito a Cristina Ospina, que es la novia en vida de Corozo, porque él tiene dos novias, una viva y una muerta. La viva se llama Cristina y la muerta se llama Lady Paola, que vive allí en el Alto del Vino. La muerta, ¿dónde vive? En el Alto del Vino. Y de vez en cuando viene y le jala las patas. Bueno. ¡Hombre, yo soy Corozo! Dijo, hombre, le estaban hablando a los amigos, hombre, estoy más deprimido. Dijo, ¿por qué estás tan deprimido, Corozo? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Y quién era el amigo? El amigo se llamaba Tascual, Tascual. Conté, conté, tetero. El nombre fue ligeramente descambiado. El nombre fue ligeramente para proteger a los oyentes. No, le agradecemos tanto que se haya quedado en Caracol, Pascual. No sabe la celebración que hay en Sáchica, Villa de Ley, Barráqueda, por todos lados. ¡Buen señor! No, este fin de semana va a haber cabalgata. Bueno, mire, señor. Y pancatas. Gracias, señor, por dejarnos a Pascual en Caracol. Bueno, te digo, le digo, y por qué tan deprimido, Coro, te veo esta cara más transfigurada que de siempre. ¿Coro, le dijo? Sí, Coro, Coro. Te veo esa cara más transfigurada que de costumbre. Entonces, le digo, no, hombre, hombre, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo le parece? Es que imagínate que la novia mía es que tomándose fotos desnudas. Ah, pero eso no es para escandalizarse. Muchas mujeres toman fotos desnudas. Sí, pero es que la ella es la cédula. ¡Ay, no! Mire, las diez musicalmente hablando que deja la semana. Revolcón dirá las diez noticias que marcaron la semana. Y a continuación viene el resumen de lo que en Colombia pasa. La Contralora con tratos bastante costosos mueve. No me quedan si no mueve. En el Sub-20 ante Chile perdieron nuestros morochos. No me quedan si no ocho. Traspar contra policías con secuestros arremeten. No me quedan si no siete. La reforma pensional dejará un hueco en la ley. No me quedan si no seis. El alcalde en Cartagena pide el cargo con ahínco. Y no me quedan si no cinco. Sin devolver camioneta allá en el Congreso hay hartos. No me quedan si no cuatro. Uribe a sus candidatos los presentó de una vez. No me quedan si no tres. Sinta la operación E. Dice hola y no adiós. No me quedan si no dos. Baten a Jacobo Arango aquí de forma oportuna. No me queda si no una. La lesión para Falcao ha sido ya superada. Y ya no me queda nada. Y ya por esta semana se acabó la información con el grupo Revolcón. No me quedan si no dos.